La acción se llevó a cabo este viernes 21 de marzo a las 11 horas. Participaron del operativo 20 efectivos de la UCE, 10 efectivos de seguridad ciudadana, 20 de comercialización y mercados, 8 de salud y sanidad, 10 de la Policía Municipal. Junto al fiscal de prevención del delito, intervinieron las zonas de carnes y menudencia donde se pudo comprobar la exhibición de vísceras, excedentes de carne y cebo en mal estado. En algunos puestos las propietarias pusieron resistencia, por lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir mientras el público asistente felicitaba la acción de los fiscalizadores municipales. ¿Qué pasa cuando tienen el sillón en la parte de arriba? Ahí llegan las moscas y se vuelven por otro portaminante. Y aparte que botan a goles y aparte que da mal aspecto en el mercado. Vamos a hacer un programa que se llama Mercados Saludales, donde nosotros estamos capacitando a la gente que vende alimentos, incluidas todas las acciones, carne, mermudo, porcino, cerveza, todo, abarrotes, comidas, todas las acciones. Entonces, en este caso, como ha habido productos que no se deben vender, no se deben vender en el mercado como los ceboos, eso por lo que luego debe ser ingresado.